Hoy tenemos una jornada tranquila, debido a las inclemencias tenemos menos productores y la gente se está acercando desde a poco, pero la verdad que las ventas no disminuyen porque hay buenos precios y tenemos lindos productos para la canasta de la familia. Muchos productores, decías, no pudieron llegar por el tiempo, pero igual la gente se acerca, ¿no? Claro, la gente se acerca. Los productores por el tiempo, porque en realidad están aprovechando, tuvieron mucho tiempo de sequía y, bueno, esto nos permite, esto le permite hacer sus actividades culturales en la chacra y por eso se han quedado algunos. Bien, ¿cómo se están preparando para lo que se viene en el mes de diciembre, que tiene ferias especiales? Bueno, ahora nos estamos preparando con todo, con la posibilidad de ofrecer algunos productos nuevos o agregar productos para las ferias extraordinarias. La que tenemos prontito es la del 23, acercándole a la fiesta de Navidad. Y, bueno, nos estamos organizando para cumplir con todos los criterios bromatológicos necesarios para poder traer productos cárnicos a la feria. Sabemos que, por lo general, los productos cárnicos únicamente los ofrecemos en temporada de fiestas. ¿Y qué dicen los productores del interior? ¿Van a venir? Digo, por ejemplo, de Chiriguano, recuerdo que traían productos cárnicos para vender. Bueno, por lo pronto vamos a abastecer con todo lo que sean los productores que están viniendo a la feria y estamos organizando, viendo la posibilidad, porque recordemos que estamos en pandemia y todo es atípico, así que estamos viendo la posibilidad de articular con la gente del oeste para traer también productos cárnicos de allá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!